Bueno, yo escribí una prédica aquí, la empecé hace un tiempo y la titulé, Permanezcan en mí. Y quiero empezar explicándole que Jesús nos da dos invitaciones. La primera invitación, Él dice, vengan a mí. Cuando estás en el mundo, cuando no has sido salvo todavía, vengan a mí. Y Jesús dijo en la palabra que solo el Padre trae a la gente para ser salva. O sea, es una obra de Él desde el principio. Y la segunda invitación que Jesús hace cuando ya has venido a Él es, Permanezcan en mí. Entonces, quiero que cierres tus ojos ahora mismo. Quiero que todos cierren sus ojos y se acuerden de la primera vez cuando tuvieron un encuentro real con Jesús. Cuando verdaderamente lo hicieron su Señor y su Salvador. No estoy hablando del momento de cuando lo confesaron con su boca. Estoy hablando del momento cuando verdaderamente hubo una entrega. Ese primer momento, ese sentimiento de que mi Salvador me abraza, me perdona, me acobija, me limpia y me acepta. Ahora pueden abrir sus ojos. Ese mismo sentimiento, Él desea que tengamos todos los días. Y aquí dice Jesús con mi primer versículo en Juan 10.10. Él dice, Y quizás te has preguntado en tu caminar cristiano, si mi Salvador Jesús es tan grande, es tan amoroso, es tan poderoso. ¿Por qué me siento tan vacío con mi salvación? Hay momentos que nos sentimos vacíos y no sabemos por qué. O quizás te has preguntado, ¿por qué no he podido experimentar el pleno gozo del cual habla la palabra? ¿Por qué todavía existe un vacío tan grande dentro de mí? Porque ese gozo era el que tenía David cuando escribió el Salmo 16.8-11 y dice así. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos. Ni permitirás que tus santos se pudren en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y también sigue, porque David se gozaba en el Señor. Muchas veces uno lee la palabra, el Señor estaba con David. Pero era porque David estaba con el Señor. Dice también Salmo 84.10 Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Un portero, ni siquiera el que está al frente del Señor, ni siquiera el que lo sirve directamente. Solo el portero, solo el que quizás, si el Señor pasa, el quizás pueda verlo por un segundo. Es mejor estar ahí que mil días afuera. Y de nuevo, de nuevo demuestra David su gozo en el Salmo 63, verso 3. Y dice, tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Mejor que la vida. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es mejor sentir el amor de Dios que vivir. Eso es lo que sentía David. Y eso es lo que Jesús nos invita a nosotros sentir también y vivir. Y no se trata solo de un sentimiento. Hay veces que nosotros buscamos de Dios y nos arrodillamos y oramos y ayunamos y no sentimos nada. Es que Dios no es un sentimiento. Dios nos dio sentimientos para que las cosas de Dios, como Él también tiene sentimientos y nos hizo su imagen, para que cosas lindas se manifiesten dentro de nosotros. Los sentimientos solo manifiestan cosas que Dios nos da. No son la culminación de una relación con Dios. Hay veces que tú estás orando por alguien, o estás orando por tu situación o lo que sea, y no sientes nada, y Dios está más cerca de ti que nunca antes. Entonces, el punto número uno. La invitación de Jesús es para todos. Cuando Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay cristianos que piensan que este nivel de gozo y cercanía de Dios no es posible para ellos, porque no son suficientes. No son como David, no son como Elías, ni como cualquier grande hombre o mujer de la palabra. ¿Cómo se olvidan de que Dios usa lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios? Usa lo débil para demostrar su gran poder. Les voy a contar una historia. Si se sienten como que ustedes no son suficientes para experimentar esta vida en abundancia, esta historia es para ti. Había un hombre que existió de verdad, se llamaba Richard Wurmbrand. El hombre, cuando en su juventud era ateo, era muy inteligente y tenía mucha curiosidad. Él tenía tanta curiosidad sobre la religión que él visitaba iglesias cristianas. Esto fue como en los años 60, lo que haya sido el cristianismo en esa época. Él visitaba iglesias cristianas, se sentaba en el servicio y observaba, escuchaba, aunque nunca su corazón fue tocado, digamos, movido, como para que él entregara su vida a Dios o empezara a creer. Había otro hombre, no conozco su nombre, pero era un hombre cristiano, muy humilde, que vivía en una aldea con su esposa, una aldea muy pequeña, muy poca gente. Y el hombre le oró a Dios una oración muy humilde. Le dijo, Dios, si mi vida sirve para algo, que sirva para transformar una persona a ti. ¡Wow! Y el hombre ayunó y lloró por encima de una Biblia, para que la persona que recibiera esta Biblia fuera tocada y transformada, como él había sido tocado y transformado y había conocido a Dios. Entonces, Richard Wormann fue a la aldea de este hombre y por alguna razón u otra se tuvo que hospedar en la casa de este hombre. Y, bueno, él era defensivo de sus creencias, porque era ateo, pero escuchó todo lo que tenía el hombre que decir, el hombre cristiano. Y cuando se tuvo que ir, el hombre cristiano lo obsequió a la Biblia. Y un tiempo después, Richard abrió la Biblia y empezó a leerla y empezó a llorar. Y no sabía por qué, pero solo sabía que su corazón estaba completamente cautivado y conmovido por lo que estaba leyendo. Ahora, el punto de esta historia es, les voy a hacer una pregunta retórica. ¿Quién piensa que es más importante? Porque lo que sucedió con Richard después de leer la Biblia y ser tocado, es que se convirtió en un tiempo después, se volvió pastor. Y después, después de sufrir y ser torturado, porque fue encarcelado donde vivía, fue torturado por más de 10 años en la cárcel, por creer en Cristo y seguir a Cristo, por ser pastor. Después de salir de la cárcel, él creó una fundación que ha tocado miles, quizás cientos de miles de vidas, que se llama Voice of the Martyrs, Voz de los Mártires, que ayuda a cristianos en todo el mundo, en países que oprimen su fe, trayéndoles Biblia, trayéndoles apoyo, comida, todas estas cosas. Este hombre, mucha gente, mucha gente ha llegado de los pies de Dios gracias a este hombre. Ahora yo le hago esa pregunta, ¿quién es más importante? ¿Richard o el hombre que le dio la Biblia, que oró por él, para que fuera transformado? Y uno, quizás en el mundo diría, Richard, porque tocó más vidas. O quizás en tu humildad cristiana dirías, ¿el hombre? No, ninguno de los dos. Los dos son igualmente importantes porque son partes del puzzle para avanzar al reino de Dios. Entonces, te conté esa historia para que tú no te sientas como menos, porque tu pequeña fe, tu pequeña obra puede hacer muchísimo. No sabes la vida de quien estás impactando. No sabes, no tienes idea cuánto esa persona va a hacer algún día gracias a ti. Amén. Punto número dos. La salvación es solo el comienzo. Dios usa varias metáforas para explicar nuestra relación con Él. A mí, se han burlado de mí porque a mí me encanta usar las metáforas. Cuando yo estaba en el grupo de expansión, no he podido ir últimamente por el trabajo, yo usaba metáforas para todo cuando tenía que usar la enseñanza. Cosas bobas. Pero, no se burlen porque el Señor usa metáforas también. Entonces, bueno, Él usa varias metáforas para explicar nuestra relación con Él y explicar lo que Él representa en la relación. Y así dice el primer Salmo, versículo 1 al 3. ¿Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche? Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. O sea que Dios nos compara con un árbol, que si estamos plantados al lado del río del Espíritu, recibiendo nutrientes, nuestras hojas nunca marchitarán y siempre daremos fruto. Si nos deleitamos en el Señor, somos como árboles plantados al lado de un río. Siempre recibimos los nutrientes que necesitamos y aunque no llueva a nuestro alrededor, estamos juntos a un río que nunca se secará. El árbol será fuerte y dará mucho fruto. Jesús también nos compara con ramas de una vid en Juan 15, 1 al 2. Diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Esto me acuerda del versículo en Mateo 13, 12, que dice, A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. O sea, mientras más tienes, más se te da. Y mientras más buscas, Dios más recibes. Y Dios te da más. Esto es clave. Que el Padre nos poda para poder producir más fruto. No importa que tan linda seas como rama, si el Padre no te poda, no produces más frutos. Es obra de Él y Él solo. Ahora vamos a Juan 15, 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Hay gente que se queda pegada aquí. Hay gente que vive su vida como si recibir la salvación fuera la meta y se pierden de lo que viene después. Vamos al versículo 4. Permanezcan en mí. ¿Se acuerdan que les dije a un principio? Vengan a mí. Y ahora Jesús te dice, permanezcan. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Hay gente que lee esto y se queda pegado en la segunda parte. Piensan a sus adentros, debo esforzarme mucho para producir mucho fruto. Mientras más me esfuerzo, más fruto produciré. Este es el enfoque incorrecto. Porque pone toda la presión sobre ti como hijo para ganarte tu lugar al lado de Dios. Y lo curioso es que él ya nos está llamando ramas. O sea, él está diciendo, no tienes que ganarte tu lugar. Tu lugar ya lo tienes. Solo mantente ahí. Pero hay gente que vive como si tiene que ganarse el lugar con Dios. Y la cosa es que tú no puedes hacer nada para ganarte el lugar al lado de Dios. No hay que trabajar para eso. Y la realidad es que somos valiosos para Dios. Y todos tenemos la capacidad de dar fruto. El enfoque correcto serían las primeras palabras que dicen, permanezcan en mí. Y la razón por la cual los cristianos se enfocan en producir y producir y no permanecer, es porque así nos ha enseñado el mundo. Aprendemos que debemos tener resultados para ganarnos nuestro lugar. Nosotros fuimos creados con la habilidad de dar frutos. Como una manifestación del propósito por el cual fuimos creados, permanecer en Cristo. Tu propósito en la vida no es dar frutos. Tú tienes la habilidad de dar frutos. Tu propósito no es el resultado. El propósito de nosotros como árboles no es que salgan frutos lindos. Es que podamos permanecer al lado de ese río para que por sí salgan frutos. Es el permanecer, no el resultado, el cual es tu propósito. Así que no te quedes pegado en el resultado. Pero dentro de tu corazón y en tu mente, piensa, debo permanecer en él. ¿Sabes qué? El gozo del árbol no es tan dar frutos y ser podado, sino en estar conectado a la fuente de nutrientes. Y nosotros, como les hablé a un principio, de repente no tenemos ese gozo y nos sentimos vacíos, porque estamos enfocados en los resultados de lo que tenemos que hacer. Pero el gozo de Dios no viene en los resultados. El gozo de Dios viene en quedarse con él y mantenerse en él. Y el dar frutos es solo la manifestación de estar en Cristo, nada más. La razón por la cual los frutos son la manifestación y no el propósito es porque los frutos no son para ti. ¿Me escuchas, iglesia? Los frutos no son para ti. ¿Qué árbol come de sus frutos? Ninguno, ¿verdad? El árbol come del sol, del agua, de la tierra. Entonces, ¿para qué son los frutos? Para los demás. Para que los demás coman. Los frutos sirven para el gozo de los demás. Porque de un solo árbol pueden comer muchas personas. Amén. Dios te dio la habilidad de dar frutos para que la gente a tu alrededor vea que tú permaneces en Cristo y que Él está en ti. Y también se gocen de lo que Dios te da. Así de buenos dios. Es tan lindo. Vamos a Juan 15, versículo 5 al 16. Ciertamente, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Sigue con el próximo. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Quedémonos aquí un poco. Porque quiero tocar en este tema. Porque la gente cuando lee este versículo siente la presión de tener que producir porque Jesús está diciendo, si no produces, te vas, te corto, te saco y te vas a quemar. No es tanto la intención de Jesús que sientas la presión de producir, de dar resultados. Él solo está siendo transparente contigo. Te está diciendo la verdad. Y te está diciendo, si no permaneces en mí, tú solo te vas a destruir. No es que yo te destruya, no es que yo te quiera destruir. Yo te dije, tú eres mi rama porque eres mío y quiero que sigas siendo mío. Vamos al 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Próximo. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Sigue próximo. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Próximo. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, ¿ves? Así es, desbordarán de gozo. Quedémonos aquí un poco. Les he dicho estas cosas no para que se asusten, no para que se estresen, no para que en su carnalidad, en su forma de pensar del mundo, piensan que tengo que ganarme mi lugar con Dios, tengo que producir, porque eso es lo que Dios pide. No, no. Él dice, permanece en mí para que tu gozo sea completo. Sin mí, si no permaneces, nunca vas a entender la vida y vida en abundancia que yo vine a traerte. No son los resultados que estoy buscando. Los resultados son resultados, manifestaciones, salen solos. Incluso las obras son solo manifestaciones del amor que ya tienes por Él. Las obras no son el amor, son manifestaciones de tu amor. Vamos al 12. Este es mi mandamiento. Amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Próximo. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y sabes que dar la vida por los amigos no es solo morir por ellos, es también dedicar tu tiempo, dedicar tu valioso tiempo que nunca lo recuperas para orar por otros y preocuparte de otros como que fueran los tuyos. Próximo versículo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Próximo versículo. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y creo que hay un versículo más, sí. Ustedes no me eligieron a mí. Esto es clave. No me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vamos al punto número 3. Vida en abundancia. Jesús también dijo, y aquí viene otra metáfora, que Él es el pan de vida. En Juan 6.35. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener sed. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús es nuestro alimento. Para mantenerte en Él, debes comer de Él. En el mundo físico, mientras más comes, más te llenas. Te pones panzón. Y llegas a un punto que no puedes comer más. Pero en lo espiritual, mientras más comes de Cristo, más hambre tendrás. Más lo desearás. Por eso la canción dice en inglés, The more I seek you, the more I find you. And the more I find you, the more I love you. Mientras más te busco, más te encuentro. Y cuando más te encuentro, más me enamoro de ti. Amén. ¿Quién de ustedes pasa solo un día sin comer, a menos que no tengan otra opción? Ninguno, ¿verdad? ¿Acaso apartamos un tiempo cada día para sentarnos? ¿Acaso no apartamos un día, un momento en el día para sentarnos y comer hasta estar satisfechos? ¿Quizás más de una vez al día? ¿Por qué esperamos estar satisfechos en Cristo si no hacemos lo mismo con Él? Como les expuse al principio, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y quizás muchos de ustedes no han podido experimentar eso. Quizás piensas que la culminación de tu relación está sumada a momentos, encuentros, esparcidos durante tu vida. Pero Él tiene más para ti. Créelo, en esta mañana Él tiene más para ti. Porque primero, de nuevo, los llamó a la salvación. Diciendo, vengan a mí. Pero ahora te está diciendo, permanezcan en mí. Para que tu comunión con Él no sea solo momentos o en lugares específicos solamente. Sino que sea en cada área de tu ser y de tu vida. Porque Él lo desea así. Ven a Él cada día con la misma actitud de arrepentimiento y necesidad. Con la cual te acercaste la primera vez que le pediste perdón. Y que le pediste que te aceptara. Y que Él fuera tu Señor y Salvador. Uno piensa que porque Dios ya lo perdonó, ya fue salvo. Solo tengo que entrar en comunión con Él y acercarme a Él de esa manera la primera vez solamente. No es así. Él no nos llamó a recibir ese nivel de gracia y amor que tan fuertemente transformó nuestra vida solo en esa ocasión. Y es para todos los días de nuestra vida. Esto es lo importante. Que tenemos que ir a Él como que Él fuera lo único que nos puede salvar. Como que Él fuera lo único que necesitamos. Como que Él es el único que nos puede limpiar todos los días. Porque si no, lo que vas a hacer tú, por naturaleza humana, vas a depender de tus obras para sentirte bien y para justificarte a ti mismo. Pero Jesús dice, no quiero tus obras, quiero tu corazón, quiero que permanezcas en mí para yo estar en ti. La misma fuerza que nos atrajo para recibir su salvación es la que nos ayuda a permanecer en Él. ¿Y de dónde viene esa fuerza? No de las obras, no de los resultados. Viene de Él. Solamente de Él. Si Él dijo que nos escogió antes de la fundación del mundo para ser salvos y ser llamados hijos de Dios. ¿Qué crédito tienes tú? ¿Qué puedes hacer tú con tus obras y resultados y frutos? Que Él dice que son como toallas sucias tiradas al frente de Él. Y esta es la otra cosa. Si viniste por fe, por fe permanece. No llegaste por obras, ¿verdad? Porque tus obras te estaban llevando a la muerte. Llegaste porque le creíste a quien te llamaba. Entonces cree también que Él te dará el sustento para permanecer. Porque uno se siente, uno sabe que debe estar en Cristo, uno sabe que debe caminar en santidad. Pero no en mis fuerzas. Yo no puedo hacer nada. Él lo dijo, nada puede nacer afuera de mí. Y igual pensamos que yo debo orar, que yo debo ayunar. Sí, debes hacer esas cosas. Pero la fuerza no viene de tus obras. Viene de Él. Y tú tienes que buscar permanecer en Él. Tú tienes que buscar su corazón y agradarlo. No esperar que tus frutos, que tu buen comportamiento, que tu corazón renovado, que tus finanzas organizadas te mantengan firme en Él. No. Es la fe, la primera fe que te atrajo a Él. Que te hizo responder al llamado. Esta es la fe que también te ayudará a mantenerte con Él cada día de tu vida. Amén. Amén. Vamos a Romanos 1.17. Esa buena noticia nos reveló como Dios nos hace justos ante sus ojos. Lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. O sea, por fe viniste. Por fe te tienes que quedar. Y por fe lograrás llegar a la meta, que es estar con Él. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La salvación de Jesús es tan perfecta que la misma gracia, el mismo amor y el mismo perdón que fueron entregados la primera vez que vinimos a Él, serán entregados a todos los que vengan con esa misma fe. De que todo ya está hecho. Esa fue la fe con la que viniste cuando estabas en ruina, cuando estabas triste, cuando estabas en pecado, cuando estabas sucio. Porque habías escuchado sobre un Salvador que ya había completado la obra y lo único que tenías que hacer era venir a Él, aceptarlo y pedirle perdón. Porque la obra ya está completa y tú no puedes adherir nada a esa obra. Lo único que puedes hacer es someterte a Él y someterte cada día con ese mismo entendimiento de que la obra ya está hecha. Yo puedo descansar en que la obra está hecha. Tu afán de producir resultados se deshace cuando entiendes esto. Que la obra ya está hecha, terminada, pagado, todo. Ya eres una rama, no tienes que ganarte tu lugar. Él te lo ofrece gratis tu mente. En verdad te lo ofreció antes de que nacieras. Y te iba a llamar siempre. Todo su momento. Pero ya lo había hecho. Debemos dejar de vivir como si nuestro esfuerzo fuera lo que mantiene Jesús arraigado en nuestras vidas. Y debemos vivir como que Él es el que me mantiene arraigado a Él. Tienes que dejar, tienes que descansar en la obra que Él ha hecho. Dejar que Él te abrace, que te mantenga y que te alimente. Como si fuera la primera vez. Deja que Jesús sea la vid verdadera en tu vida. Para que puedas decir, Sí Señor, yo soy tu rama y permaneceré en ti. Vamos a Colosenses 2, del 6 al 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes que se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. La parte final, se rebosarán de gratitud. Ustedes saben cómo es una copa. Alguna vez se han llenado un vaso. Y lo llenaron demasiado porque se detajeron o algo. Estaban mirando para otro lado. Y se llenó todo. Y quedó todo desparramado. Y tuvieron que limpiarse. Enojaron. Así es como Dios quiere que nosotros recibamos su gozo. Que sea tanto que no puedo contenerlo. Tengo que entregárselo a la gente. Veo a una persona triste, tengo que ir a orar por la persona. Veo a una persona caída, tengo que levantarla. Porque así son los frutos. Los frutos son para los demás, no para ti. Para que otros coman. Pero tú, para poder producir fruto. Tanto fruto que otros puedan comer. Tienes que permanecer. Y venir a Él todos los días. Como si fuera la primera vez. Punto número cuatro. Su gran amor. Sabrás que estás en Cristo cuando tu corazón anhela de Él. Cuando lo extrañas. Y sientes que debes hacer más por Él. Cuando quieres someter más de tu ser a Él. Cuando vuelves a sus pies sin importar que tan lejos te hayas ido. O cuán profundo hayas caído. Porque Él te predestinó para pertenecerle. Mucho antes de tu nacimiento. Por eso es tan inútil tratar de ganar nuestro lugar a su lado. Su pasión por amarnos y ganarse nuestros corazones va mucho más allá de nuestros esfuerzos y deseos. Vamos a Romanos 8, 29 a 30. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él les dio su gloria. ¿Cómo puedo yo responder a un amor tan profundo? Aún sabiendo que yo lo rechazaría y le fallaría mil veces. Él pensó en mí, me amó, me creó y después me eligió de entre los pecadores para conocer su gran amor. Y para tener gozo eterno. ¿Cómo podría yo darle algo más? Algo que valga la pena. Algo que pueda igualar lo que Él ha hecho por mí. Acuérdense de los diez mandamientos. ¿Qué fue lo primero que Dios pidió de nosotros? Amen a su Dios. Sobre todas las cosas y no tengan otros afuera de Él. Y Jesús lo resumió en el Nuevo Testamento. En Mateo 22, 37 al 40. Jesús contestó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y la exigencia de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Toda la ley. Porque si tú lees los diez mandamientos, si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no vas a hacerle ningún daño, que son las otras cosas de lo cual se trata los otros mandamientos. De tener envidia, de asesinato, todas estas cosas. Entonces, si amas a Dios primero, eso cae como una cascada por encima del resto de tu vida. Lo primero que Él pidió no fue esfuerzo, no fueron obras. Porque el amor trae por sí solo, como dije antes, el esfuerzo. Y el esfuerzo con las obras deben venir después de recibir su descanso, su amor, su gracia y su perdón de cada día. El amor a Dios da como resultado el deseo de perseguir sus propósitos. Pero nosotros hacemos las cosas al revés. Perseguimos los propósitos, porque pensamos que eso es el amor a Dios. Y eso no es así. Esas solo son manifestaciones de tu amor. No persigas los propósitos, persigue a Dios, persigue su corazón, persigue a agradarlo cada día. Y así Él te dará su paz, su gozo, su amor y todos los otros frutos que vienen. Y tendrás el deseo de perseguir sus propósitos. Y si tu corazón no se ha enamorado de Él, solo pídele enamorarte de Él. Él endureció el corazón del faraón y también puede emblandecer el tuyo. Porque como Jesús dijo que nada pueden hacer sin mí, escrito está que es por su espíritu, no por nuestras fuerzas. En Zacarías 4.6 Entonces me dijo, el Señor dice a Sorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, no es por tus obras, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Es por su espíritu que te mantienes arraigado en Él. Es por lo que recibes en la búsqueda, en necesitarlo, en amarlo, en saber que estás en una posición. No porque ya hayas sido salvo significa que ya está, ya está listo. No, solo has empezado. Esa es solo la primera puerta, es solo el comienzo. No limites tu búsqueda de Él, solo a una porción de tu día. Invítalo a todo momento. Yo estaba limpiando mi cuarto el otro día, el pastor siempre me regaña, me dice, tienes el cuarto limpio, yo tengo ese problema, que soy muy desorganizado, llego a la casa cansado y tiro esta cosa allá, tiro la otra allá y se queda ahí una semana. Tengo que dejar de ser así. Pero de todos modos, mientras yo estaba limpiando mi cuarto, decidí, porque yo la razón por la cual lo hago, aparte de ser limpio, obviamente, lo hago para complacer a Dios. Porque yo sé que a Él le gusta la orden y yo sé que si yo lo lavo, tiene que ser un lugar lindo, organizado, ¿no? Entonces, yo puse música de adoración sin palabra y sin voz, digo. Y me puse a entregarle lo que estaba haciendo y me sentía feliz. Estaba limpiando mi baño arrodillado, dolorido y me sentía feliz. ¿Por qué? Porque como David, el Señor estaba con David, porque David estaba en el Señor. Yo invité al Señor a estar conmigo en un momento cotidiano que es tonto, pero no lo es para Él. Él quiere ser parte de todos tus momentos, de todo tu día, a donde sea que vayas, a donde sea que camines. Tú eres un representante del reino de Dios, a donde sea que vayas. Ojo a los que tienen mal humor, mal humor, mal carácter. Cuando están manejando, cuando están manejando. Estás representando a Jesús cuando estás manejando. Así que agarra tu lengua, cierra la boca y dale gracias a Dios que por lo menos tienes un carro para estar en la carretera, para estar en la calle. Porque si no tuvieras un carro, ni siquiera tendrías la oportunidad de que otros te crucen sin poner la luz. No tendrías esa oportunidad. Yo sé que es tonto, pero la realidad es que Dios quiere que seamos mansos todo el tiempo. Y la única manera en que podemos lograr ese fruto, lograr todo fruto, lograr toda obra, es permaneciendo en Él. Si no lo buscas, tus frutos se van a pudrir eventualmente. O las manzanas van a salir flacas. Ya no van a nutrir a nadie. Eventualmente vas a dejar de dar manzanas. Esto me tocó a mí mucho, este punto, cuando lo escuché. Lo escuché a una prédica ahora decirlo. No leas la Biblia solo porque necesitas palabra de aliento. Léela algunas veces solo para conocer a Dios, quien se revela en su palabra. Haz cosas solo para complacerlo a Él. No porque necesitas algo. No porque tienes una agenda. No. Eso es lo que Él desea de nosotros. Eso es lo que tú haces cuando estás enamorado de alguien. Él desea tu amor. Adóralo. No solo porque estás inspirado o porque necesitas doblegar tu carne, pero porque le complace pasar tiempo con su hijo. Eso es lo que Dios desea. Él quiere pasar tiempo con sus niños. Sí, Él quiere que tú vengas a Él con tus problemas, con tus necesidades. Por supuesto, Él quiere resolver tus problemas. Pero más que eso, Él lo usa como excusa. Por eso nos puso en un mundo imperfecto. Lo usa como excusa para que tú vengas a Él y pases tiempo con Él. Piensa en complacerlo a Él y sus deseos. ¿Alguna vez has pensado en lo que está pasando por la mente de Dios? Uno dice, no vale la pena pensar porque es tan grande Dios, es tan increíble, tan poderoso. ¿Por qué voy a pensar yo de lo que Él está pensando? O sea, ¿en qué podría yo ayudarlo? No. Dios quiere que tú tengas la mente como Él. Que tú tengas un corazón como Él. Que tu corazón te duela por lo que Él le duele. Que cuando tú veas a la gente, tú puedas ver a esa gente como Él las ve. Conecta tu corazón a Dios para que lo que desees sea lo que Él desea también. Que todo lo que salga de tu boca, honre a Dios y levante a los demás. Que todo, todo. Yo sé que es difícil. En la lengua está la muerte y la vida. Pero agarra la lengua. Vas a ver que cuando tú empiezas a tirar positividad por el mundo, palabra de Dios, amor. Todo va a cambiar incluso dentro de tu corazón. Que todo lo que salga de tu boca, honre a Dios. Levántate cada día sabiendo que tu propósito más importante es glorificar a tu Padre amado. Y eso es increíble. Me puedo levantar sabiendo que yo tengo vida para glorificar a Dios. El Creador de todas las cosas que están por encima de todas las cosas. A glorificar a quien te amado desde la eternidad por encima de todas las cosas. Punto final. Uno podría argumentar. Yo pensé en esto porque podría pasar por la mente de ustedes. Que si no debo emplear obras para ganarme un lugar con Dios, entonces ¿por qué debo orar? ¿Por qué debo hacer obras? ¿Por qué debo buscarlo todos los días? ¿De qué me sirve si Dios ya me ha salvado? Es simple. Dios te ha dado un lugar privilegiado. Pero es tu trabajo cuidarlo. Por medio de nuestro libre albedrío, Dios nos da la opción de amarlo o no. Y la única manera de demostrar el amor es por medio de elegir cada día cargar tu cruz. Si no tuviéramos la opción de escoger, Dios nos podría amar a nosotros, pero no nosotros a Él. Y la única manera de tener las fuerzas para amarlo a Él es permaneciendo en Cristo. Dios los bendiga. Dios los bendiga.